¿Cuántas horas ha sido tu récord en un mall? A ver, llegaste, ¿qué hora en la mañana y llegaste a la noche? En Estados Unidos. ¿Cuántas horas? No sé cuántas horas, pero ponte tú llegar como a la... Una. ¿Ya? ¿De la tarde? De la tarde irse como a las nueve. El panorama es ir para allá, ¿no es cierto? Sentarse a comer algo. No, 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 porque no podía ir. No. Ah, no, hay que perder el tiempo comiendo algo. No, 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 o sea, te voy a comer un helado así, o una bebida, no. Si va a ir al mall, va a ir al mall. Pero espérate, pero si hay patios de comida, ahí hay cuestiones. Sí, pero te voy a sentar sola. Entonces los niños me esperan en el hotel o qué sé yo, van a la playa con el Felipe, y después me pasan a buscar. Y hacen apuestas. ¿Cuántas bolsas trae la mamá? Trece. No, nueve. Hacen apuestas. No, veintidós. Hacen apuestas. Hacen apuestas. Ahora, claro, no es menor, ¿eh? Cuando tú decís, claro, en Estados Unidos, no, pero si está en Nueva York, ¿también? ¿También te voy a meter? No, en Nueva York, no al mall. No, en Nueva York, va a ir peinando, va a ir peinando. Claro, va a ir peinando. La gran manzana. En Nueva York, va a ir peinando. No queremos privilegio, queremos una vida plena. Por nosotras y las que vendrán, las mujeres de Chile, aprobamos.